En nuestro programa de espectáculo, turismo y mucho más en tu canal de Aguasay TV, Guad Radio 379, este fin de semana estuvimos visitando en sus prácticas de hielo el Instituto Parapé de Tecnología, donde pudimos conversar con el piloto de Luis Bianchi, la directora del Segundo Lugar en la Casa de Tecnología de Parapé de Tecnología, este es un menceló que están practicando para la institución de la humanidad en sus espíritus, donde el equipo que limita es de torno, donde se va, donde se lo inventó, pero no hay un monstruo, 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 no hay un monstruo Las vistas fueron magníficas, no puedes dejar de vivirlo, si quieres saber más, este 3, 4 y 5 de noviembre, el Club de Parapentes Monagas estará participando en la Expo Turismo Aventura Monagas 2023, en el Hotel San Miguel de la Ciudad de Maturín, no dejes de asistir, Aguasay TV West Radio 379 te invita a este evento